Hola a todos, soy Sissita y aquí estamos en Terraria episodio 71 o 72 o algo así Bueno vamos a ir yendo, como veis tengo el inventario super lleno de armaduras y de algunas herramientas así de construcción y decoración y todo eso Y vais a ver ahora mismo para que las he utilizado y para que las vamos a utilizar Ya tenía una zona para esto que voy a hacer pero como no me gustaba del todo he estado haciendo esto de aquí Es como la zona de armaduras o de trajes porque voy a poner también todos los disfraces que he conseguido en Halloween y todo eso Y están ordenadas literalmente o bueno tal cual están en la wiki Simplemente estas tres últimas las voy a quitar porque intenté pintarlas con pintura Entonces en el mapa, viéndolas así, lo que es el maniquí me salía pintado de otro color Y quiero que se vean todos igual ya que encima que lo pinté no sirvió de nada Así que a ver, vamos a poner una por aquí, otra por aquí y otra aquí Y voy a empezar, aunque lo tengo aquí al lado la imagen con las armaduras como están puestas en la wiki A ver, las voy a poner super parecitas pero no tal cual Voy a poner por ejemplo la de madera Esta sí que quiero que empiecen aquí Pero ponerlas bien porque es que si no A ver, esta, luego voy a poner la rosa Que es la de, que era esto, como de jungla creo Sí, esta creo que es de la jungla Luego voy a poner la boreal que es la de madera de la nieve Por aquí Y luego voy a poner la de palmera Y esta, madre mía es que hay tantos trajes en terraria, madre mía Le voy a poner esta, que si no me equivoco son los árboles de la corrupción Y esta creo que es de los árboles del crimson Pero no estoy segura, eh Tendría que comprobarlo Y luego tendría que volver a casa A por más, porque bueno, como sabéis son un montonazo Y pues eso, necesito muchísimas más Aquí abajo hay 25, son las 25 armaduras normales Y aquí arriba van los 5 trajes de mago Entonces ya he trasladado a la cama Simplemente tengo que volver Y seguir cogiendo trajes y colocándolos Sé que no es algo importante para No sé, para el juego en sí En plan, si no haces esto no te has pasado el juego No, no es nada necesario Pero yo me quedo mucho más contenta Así que voy a ir quitando poquito a poco todos los trajes Todo desde abajo porque así Vale No sé si de madera, no, de madera no hay ninguno más Ahora iría por ejemplo el de cactus, el de calabaza El de jungla A ver, va a coger A ver, un momento Tenemos A ver No, estos son de ores Eso se los voy a dejar Daría falta No, es que creo que ya los tengo Así que son así más Raretes Creo que ya los tengo todos Porque lo de arriba son disfraces Sí, lo único que por ejemplo Esta También Y esta también Ah, ya no me cabe Es que me he ordenado el inventario Pero aún así me falta sitio Pues nada, igual lo dejo ahí De todas formas no va a desaparecer Así que no pasa nada Vamos a ir poquito a poco Y hasta que tenga todas, todas las armaduras del juego Por lo menos las estándar Luego ya están los trajes que te dan en navidad O en Halloween Eso si los he conseguido bien Y si no pues tampoco pasa nada Pero por lo menos los que te da el juego Normalmente Sí que los quiero coleccionar Y ponerlas todas así en plan Exposición y tal Y las estatuas no sé cómo lo voy a hacer No sé si acabaré haciendo también Algo como esto que he hecho aquí Y bueno, esto es la fuente que es la de hielo Por eso esto lo he hecho en el bioma de hielo Y si la activo pues esta es la de hielo tal cual La del bioma helado Y esto simplemente es pared de hielo pintada de blanco Bloque de hielo pintado de marrón Y estas son las lámparas que se hacen con la madera de dinastía Y ya está Eso es lo que he hecho Vale, entonces después de las maderas vamos a poner El trajecito de cactus Por aquí Luego voy a ponerle calabaza Es que hay un montón Me encanta, es que me encanta Está tan currado Luego voy a poner la abeja Por aquí Los podría poner también por ejemplo En orden de armadura En plan Este te da 23 El otro te da 25 El otro te da 27 Pero no Los voy a poner conforme Conforme me venga Y luego voy a poner el de jungla Le voy a poner el de jungla Y luego el de este de los muertos Así que esto va tal cual Esto así Y el de jungla Aquí Vale, el último de todos Realmente Es esta Que digamos que es la última armadura Que conseguirás Justo creo Antes de pasar Al modo Bueno, al hard mode Y digamos Empezar a conseguir ya Armaduras con los ores nuevos Entonces en ese momento Así Yo creo que realmente Incluso hoy Podría ponerlas todas Porque El pre hard mode Tengo todas las Armaduras Creo Está en esta He puesto una antorcha Que no quería ¡Eh! Vale, voy a subir un momento A coger esta ¡Eh! Es verdad La de Tiki La de Tiki No es pre hard mode Entonces no Ahora estamos Antes del hard mode Entonces ¿Ahora? ¡Hala, hala! ¡Hala! Ya está La de las sombras Creo que es esta Y la de meteorito Que me falta el casco Bueno, no pasa nada Y los disfraces Madre mía Voy a necesitar un montón De maniquíes Para los disfraces ¡Me cago en! Me he equivocado Estoy mirando más o menos El orden en el que van Ahora iría Pues por Cobretín Eh... Luego creo que Valid Y hierro Luego Tunsteno O plata Y luego Platino O oro Y yo los quiero poner Todas Todas, todas Aunque en mi mundo No han tocado todas Evidentemente Pero No se voy a poner todas Para que estén Todas las del juego A ver Vale Después de los muertos Empezaríamos Por la de cobre No estoy siguiendo Tal cual el orden De la wiki Estoy poniéndolas Todas las de la wiki De Harmone Pero le estoy poniendo Mi orden un poco Y luego iría A ver Esto es lit O sea que aquí Tienen que ir tin Lo que pasa es que La de tin no lo tengo Así que voy a dejar un espacio Voy a poner el lit Que es la que me ha tocado En mi mundo La del lado sería plata Que es esta Aquí voy a poner Gusteno Esa que toca en mi mundo Y luego Platino Aquí Madre mía Si hay Vale Entonces aquí iría tin Aquí iría hierro Aquí iría plata Y aquí iría oro Y entonces empezaríamos aquí Y en esta Tengo que poner La de meteorito Correcto No la tengo En serio Ah vale Me falta una Pero no pasa nada Ahora tengo que poner Meteorito Sombras Que va por aquí Ahí De aquí Ostras No puede ser Me sobra Me sobran ¿Cómo que me sobran? ¿Qué ha pasado aquí? Me sobran ¿Puede ser? Mi excusa más rara A ver Una Dos Tres Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Tres 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 Quince Tres 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 ¿Cómo que 22? ¿Y arriba por qué hay más? A ver un momento Es que estoy mirando en el portátil Hay 22 Porque arriba están también Ah ¿Veis? Si os digo algo me falta Están también la de esquimal Y la del minero Vale Ya son dos Que no contaba Otra vez O sea que tengo que poner El casco del minero Y de esquimal Son dos trajes Aunque solo tengo uno Por ahora Que es este De aquí Si Esquimal Incluso el de araña Yo diría que está por aquí ¿Puede ser? No Pues no sé Solo me falta uno Si El casco del minero El casco del minero Ese no sé si es Hasta aquí Míralo Madre mía Es que lo tengo fatal Esto eh A ver Si Yo creo que ya está Vamos otra vez Ay Si El de minero Y el de esquimal Otra vez ¿Pero por qué? Siempre me voy al lado Que no es Es la costumbre Que raro Si sigo pensando Que me falta una Y supongo que al final Al final Al final Acabaré conectándolo todo Con teletransportadores Y con cables Porque estoy Estar andando Aunque sea solo un trocito Es un Un muermo A ver El de minero estaría el primero Pero bueno Yo no lo voy a poner el primero Porque entonces me tocaría mover todas Así que Si aquí va oro Vale Tengo una idea Voy a quitar esta No La leche Vale Aquí sé que voy a poner El minero Aquí iría Uno de los esquimales Y me faltaría Otro esquimal A ver que lo mire Faltaría otro esquimal Y luego ya Meteorito Sombras Exactamente Vale Ya está Ahora sí No Mal 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 Sombras Va aquí Y Y aquí Mi tonito Va una antes O sea que esquimal Bueno Me faltaría un esquimal Que es el color Rosa ¿Por qué me falta el casco? Me lo he dejado Bueno El casco quedaría así Los esquimales Que pueden ser Rosas o azules No pasa nada El de minero Que me falta Lo que es el traje Y luego aquí Ya están todas Así que Ya está Correcto Voy a recoger El casco de meteorito Que creo que me lo he dejado Por aquí arriba Aquí Y me voy a llevar Los trajes De magia Que son Son cinco Pues ahora miraré Como los pongo Porque yo aquí Tengo seis Así que Falla algo Zafiro Esmeralda Rubí Diamante Amatista Y topacio Y topacio ¿Y por qué Aquí hay cinco Solo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Hay seis Yo es que soy En fin Se me ha olvidado Cómo contar Volvemos para allá otra vez Madre mía Ay Dios mío Ya nos queda nada Qué pena que no llegara A la oleada 15 La verdad Qué pena Porque no me estaba saliendo Tampoco tan mal Pensaba que iba a sufrir Muchísimo más En plan que iba a pillar Pero bien Pero no fue para tanto Simplemente Que se me acabó El tiempo Y se me hizo de día Y se fueron todos Tengo aquí Cinco Me falta Una Vale Voy a poner el de Meteorito Y subo para arriba Poco a poco Los iré completando Todos Y arreglado Y todavía me queda Conseguir Las Esta es la primera Todavía me queda Conseguir Los moldes De dos llaves De dos llaves No sabría deciros Ahora exactamente Cuáles Pero sí Me faltan dos llaves Todavía El rubí Y me falta El diamante Que perfectamente Puedo hacer esto así Un poquito Vamos a poner Vamos a poner otra Por aquí Ahí Otra aquí No Te has pasado A ver Es que si estas cosas Como que son Cosas que no son Que las tengan que hacer Pero que yo sí Que las quiero hacer Entonces Hasta que no las haga No voy a acabar La serie tranquila Ahí está Y no tengo pared Sí Sí que tengo pared A ver Esto por aquí Perfectamente Ya lo puedo cerrar Porque esto ya Sí que necesito Pintura blanca Ahora mismo Para pintar la pared Sí Correcto Y también La marrón Para pintar El bloque este Ahí Ya está Creo que aquí ya Se puede cerrar Oh Perfecto Es que cuando Terminas algo De satisfacción A ver ¿Dónde está el pincelillo? Ahí Perfecto Pues dale Una zona menos Ya tenemos la de magia Completa No me quedaría solo Pero ¿Por qué hay tanto bicho aquí? ¿Por qué hay tanto bicho? Y esto le he puesto Unas farolillas Solo que Me he dado cuenta De que seguramente Como yo tengo por aquí Un cable Que viene desde Desde este Teletransportador Va todo por aquí Hasta Este Pues claro Todo lo que tenga luz Se desactiva automáticamente Así que tengo un problema O paso el cable por otro lado O cambio las farolas de sitio No lo tengo claro Vale Ahora voy a tener que hacer O sea Para las del hard mode He tenido una idea A ver Tampoco es una super idea Pero es una forma De ahorrarme Muchas ¿Esto es de mujer? ¿Dónde es este? No me ha llegado Madre mía Madre mía Es una forma de ahorrarme Oh ¿Sería? Madre mía Que tonta Sí Pues ahora va a ser una gracia Porque creo que no tengo Ni un árbol Tengo árboles ahí abajo Pero Madre mía No quería hacer eso Quería hacer Una Esta cosa que es así Para No sé A ver si consigo decirlo Es como para poner Trofeos y eso Una maderita así Para poner trofeos y tal Pues me gustaría hacer De esas Y ahora veréis la idea Que he tenido No sé si quedará bien Lo que sí sé Es que voy a necesitar Muchísimo espacio Mucho, mucho espacio Eso sí Vale, venga Vuelvo a entrar en casa Y a ver si ahora No tengo mucha Pero bueno Yo quería hacer Esto Que son 10 Y tengo 70 Pues 7 Vale A ver Vamos a coger La primera del hard mode Que sería En este En mi caso Creo que primero Es el cobalto Pero en mi caso Sería Paladio Creo Creo que es paladio Sí Pero no tengo más Tengo que tener más A ver Si no No voy a poder hacer Lo que quiero hacer Vale Aquí tenemos el paladio Y entonces ahora Con esto Voy a hacer muchos más Lo de sobra Ahí está Y con todo esto Voy a hacerme ¿Cuál es el casco Que yo tengo? El de 5 de defensa Es este Vale Pues voy a hacer Este Y este Este ya lo tengo Es que estoy segura De que lo tengo Por ahí Que me suena Haberlo hecho Así a lo tonto Aquí está ¿Ves tú? Vale Ya tengo los 3 cascos Vale Pues ahora lo que yo Quiero hacer Es lo siguiente A ver Espera Os voy a hacer 2 Y así pues Mato a los pájaros Lo tiro Supongo que el siguiente Es oricalco Más o menos Sí Oricalco Y ¿Cómo se llama eso? A ver No me acuerdo Pero bueno Voy a coger más oricalco A ver si puedo hacer También los 2 cascos Tengo por aquí Bastante Espero que sí Tenemos este Pues voy a hacer Yo que sé Tengo este Pues voy a hacer este Y me falta el otro Que es este Vale Sí pues ya está Vamos a probar Con estas dos primero Y a ver si os gusta Si os gusta Me lo podéis decir En los comentarios Y en la siguiente En el siguiente episodio Bueno en el siguiente episodio Que yo Siga haciendo esto A lo mejor Lo termine fuera de cámara No lo sé En el caso Que quiero saber Si os gusta Para hacer todas Las armaduras así Todas Absolutamente todas así Así que Si os gusta Me lo hacéis en los comentarios Y lo hacemos Todo así En plan Super guay Porque estas no varían Pero cada una de estas Tiene varios Tal Entonces a ver La idea sería La siguiente A ver Yo pongo por aquí Vamos a poner pared Aunque me va a faltar Pero bueno Voy a coger ¿Dónde está la mesa? Aquí Vale Vamos a hacer Más pared De hielo Vale Para que veáis Más o menos La idea que tengo Si alguno tiene una mejor Pues también Me lo decís en los comentarios Dejaos que quede bonito Vale Entonces yo lo pondría aquí Voy a quitar esto Porque si no No mido Vale Yo pondría aquí Trofeo Vale El trofeo Cabe así Maniquí Correcto Trofeo Entonces ahora sería Así Primero voy a pintar esto Que si no No me gusta A ver Voy a pintar todo esto Así Que es lento esto Ojalá fuera un poco más rápido Creo que puedo hacer Unas herramientas Con ectoplasma Que son mejores No me hagáis mucho caso Pero Es posible Lo único La luz Necesitaría un poco de luz Pero por ejemplo Puedo poner una Aquí Ay si no tengo techo No tengo ni techo Y estoy aquí Vale Probemos hasta ahí Venga es que yo dejo Esto así O incluso uno más Tampoco pasa nada Así A ver Y Lo voy a poner Ahí Correcto Vale Entonces ahora pongo La primera es paradio Pues ponemos El traje de paradio Que sería este Este Y el casco Central Supongo que Es No sé En el centro Voy a poner siempre El que sea Del cuerpo a cuerpo Vale Luego a un lado Me gustaría poner El de magia No se puede Me cago en Pues me he quedado Sin idea Yo quería poner A cada lado Un casco Me cago en la mar Pues entonces Si me va a tocar Poner Tres por cada uno Eso es muchísimo Tío Eso son muchos Muchos A ver ¿Este de qué es? ¿De magia? Vale Me va a tocar Hacerlo como en la wiki Y no me apetecía nada Una aquí Y otra aquí No Ahí no Ahí Es que no veo nada Con la mascota Y todo Es que Jolines No me gusta nada Como queda Voy a poner Esto aquí A ver A ver si mejora Porque la verdad Que como va Por ahora No me gusta No sé cómo ponerlo Qué mala suerte Porque Eso es un golem De hielo ¿Qué me dices? Madre mía Un golem Claro Es que hay tormenta De nieve Lo que me costó Matarlo en su día Y ahora mirad Lo rápido Que le bajo la vida Me he quedado Sin maná Ya está Ya está Corazón de hielo Y pluma de hielo Creo Pluma helada Cago en la más Me va a tocar Bueno Pues no sé Lo dejaré así En plan Voy a necesitar mucho Paladio Para hacer el resto De armaduras Dos veces Cada armadura Hacerla tres veces Es mucho Pero bueno No me queda otra Así quiero que quede bien Lo único que estoy intentando Ahora es cuadrar Un poco Las luces Pero es que no me Gusta esto No sé Queda así muy Mal Es que queda mal Queda muy mal Voy a poner una Por aquí Por ejemplo Vamos a poner ahora El Doricalco Y ya con eso Acabamos Por hoy Claro A ver Si os gusta Como queda Si está bonito Si está feo Vale Ahora sería Au Pero tío Vale Vale Ahora aquí Es que si no lo pinto De blanco No me aclaro Lo siento mucho Pero es que si no lo pinto No me veo nada Así Me voy a quedar sin pintura Como si lo Vamos Como si lo viera Pero bueno Voy a poner ventanas También Pero nada Da igual A ver como me las apaño Me cago en ¿Ves? Ya se me ha acabado la pintura Me cago en la leche Bueno pues quito este Que total No hace falta Así que nada Y este lo pintamos De marrón Así Recordad siempre Poner la pintura Que queráis Poner Arriba Porque si yo las tengo Bueno ahora se me ha acabado La blanca Pero Si tuviera aquí la marrón Y abajo la blanca Siempre voy a poner la marrón Porque es la que más arriba está Igual que si tenéis dos ganchos El que os va a funcionar Es el que está más arriba Supongo que ya todos lo sabíais Pero por si acaso Vale Correcto Ahora sí que sí Ahora pongo una por aquí Mal ¿Ves? Mal Ya empezamos mal Aquí Aquí Y aquí Y entonces ahora va Ori y calco Casco de Cuerpo a cuerpo ¿Dónde está? Este De cuerpo a cuerpo Siempre en el medio Los panties El de magia Bueno el de distancia A la derecha Y el de magia A la izquierda Es este ¿Verdad? Sí Lucecita Se va aquí No ahí no va Va Ahí Y ya está Así quedaría Pues nada chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado El episodio Que me digáis Si os gusta más o menos O como lo podemos hacer De cara a que acabe la serie Y que dejemos el mundo Bien chulo Bien chulo Después de todas las horas Que he echado aquí Y me gustaría que por lo menos Quedara como a mi me gusta Así que nada Eso Espero que os haya gustado El episodio Podéis darle a me gusta Podéis dejarme cositas En los comentarios Suscribiros Si queréis seguir las series Y nada Nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias!